¿Eres una empresa y quieres que tu próximo consumo de energía eléctrica te llegue a un costo más bajo? Patricia Rodríguez, especialista en energía y medio ambiente, explicó que en Nicaragua todos los sectores, con excepción del residencial, pueden optar a reducir su consumo por medio de los horarios. Es decir, a partir de las 10 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente, obtendrían el beneficio. Si entre 6 y 10 de la noche consume cero o consume el mínimo posible, le conviene utilizar esta tarifa. El kilovatio hora y el kilovatio es más caro que en el resto, pero como consume poquito o no consume, entonces le conviene y no le cobran la demanda máxima que tiene durante las horas del día. Entonces esa es la ventaja. En general, la compañía distribuidora cobra por la demanda máxima que ocurre en cualquier momento. Entonces, si una empresa tiene su demanda máxima entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y consume muy poco entre 6 de la tarde y 10 de la noche, le conviene esta tarifa. Rodríguez detalló el por qué los hogares del sector residencial que consumen hasta 150 kilovatios horas al mes no pueden aplicar a este método. Datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, mantiene que en el país existen unos 800.000 usuarios del sector residencial que gozan de otros beneficios, entre ellos una rebaja en el consumo por no sobrepasarse de los 150 kilovatios horas al mes. Digamos, para que un hogar se pase a media tensión, los costos son altos. Es decir, tienen que poner un medidor adecuado en media tensión, tienen que instalar unos transformadores de corriente y de potencial. Tienen que instalar equipamiento, pues, que es una inversión muy alta para un hogar. Digamos, esa es la razón fundamental por la que no se considera este tipo de tarifa en el residencial. Pero hay otra razón, el comportamiento del residencial. Es difícil que un hogar consuma menos entre 6 y 10 de la noche. Es difícil porque a esa hora estamos todos en casa y entonces hay mayor coincidencia. En dependencia de la demanda y el consumo que realice una empresa podría reducir el recibo de energía entre un 20% hasta 40%. Una empresa del sector comercio, industria, zona franca, riego y bombeo y el turístico facturan mensualmente entre 5 a 500.000 kilovatios horas al mes. Jimmy Romero, Voz TV.